Buenas tardes. 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 Son los días de vivir una ofrenda de Dios. Él conoce mi camino y mi canto oración. Y cuando llegue el final, en silencio me iré. Y un nuevo canto nacerá y será aleluya. Aleluya será el cantar, que se elevará otra vez más. Como una nueva oración será aleluya. Aleluya será el cantar, que se elevará otra vez más. Como una nueva oración será aleluya. 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 ¡Gracias! 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 Impresionante, hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!